Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV, aquí lo más destacado del día, continúa la crisis carcelaria en el país. El epicentro de la violencia en este día fue la cárcel de El Inca, donde se han reportado varios internos fallecidos y heridos. A esta hora nos vamos a enlazar con nuestra compañera Marilín Jaramillo, quien se encuentra en los exteriores del centro de privación. Marilín, cuéntanos las novedades que nos tienes a esta hora, buenas noches. Hola, hola, hola. ¿Qué tal en Estudios Centrales? María Fernanda, amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, un ambiente de detención es el que se vive acá en los exteriores de la cárcel de El Inca, al norte de la ciudad capital. Nosotros nos encontramos afuera de esta cárcel para darles a conocer mayores detalles. El ambiente en el que se vive en este momento, ustedes pueden observar, hay un grupo considerable de familiares, de amigos, un amplio contingente policial y militar que ha llegado hasta esta cárcel para poder controlar la situación. Y es que hubo incidentes, enfrentamientos entre organizaciones delictivas, precisamente aquí dentro de este centro de detención. Y producto de eso, pues existen al menos cinco víctimas mortales, cinco presos, precisamente, que han sido muertos en esta jornada y que todos ellos presentan heridas por arma blanca. Nosotros les hemos preparado un informe al respecto. En horas de la tarde, hasta la cárcel de El Inca, se trasladó equipo policial y militar. La novedad en el instante fue que privados de libertad protagonizaron un amotinamiento, el mismo que dejó como resultado víctimas mortales y personas heridas. Dentro de eso tenemos un saldo lamentable de cinco PPLs fallecidos y cinco heridos. Los dos fueron trasladados ya a los hospitales para que les den el tratamiento médico necesario y tres están estables en el interior. La alerta fue recibida por los uniformados a las 17 horas 30. Para el cierre de esta nota se confirmó que ya todo estaba controlado. Existe el rumor que bandas criminales fueron las que iniciaron los hechos violentos. Controlado dentro de lo que son los 12 pabellones de los 1.392 PPLs que se encuentran en el interior. Requisas también se han ejecutado en este centro penitenciario. Actualmente estamos procediendo a la registro y la revisión de todos los pabellones para sacar todos los artículos prohibidos y verificar que los PPLs se encuentren bien. Como era de esperarse, los primeros resultados ya fueron obtenidos. Tenemos armas blancas, tenemos sustancias sujetas a fiscalización. En este momento todavía continúa el procedimiento. Esperamos que en unas dos horas más terminemos el registro de todas las 12 celdas y de los total de PPLs hacer el contenido y verificar más novedades. Dentro de las personas heridas constaría además un guía penitenciario. Se espera que en las próximas horas se emite información actualizada sobre el desarrollo y ejecución de la operación en la cárcel de Elita. Así es, en ese momento... Informó Javier Rosero. ...con Vitor Herrera, comandante del Distrito Metropolitano de Quito. General, la situación ya está controlada. A las 17 horas 30 recibimos la llamada de Q911 sobre la alerta del posible amortiguamiento. Son las 22 horas y al momento ya mantenemos el control de los 14 pabellones. Se está coordinando con el director del CDP. Se está verificando qué otras personas para tratar de dar con la identidad de las cinco personas que lamentablemente fallecieron en el enfrentamiento. ¿Hay también personas heridas? Hay cinco personas heridas. Las dos fueron trasladadas a los hospitales. Las tres fueron estabilizadas al interior de la cárcel. Este es el saldo que tenemos del enfrentamiento de los GDOs al interior del CDP. Había mencionado usted que habían hecho incluso requisas y que ya tienen resultados. Tenemos resultados. Ya hemos hecho alrededor de cuatro pabellones. Hemos encontrado varias armas blancas. Hemos encontrado sustancias sujetas a fiscalización. Y también tenemos varios objetos prohibidos al interior. El personal administrativo está a buen recaudo. Sí, al momento está en buen recaudo. Está elaborando al interior. Estamos tratando de verificar para poder informar de manera adecuada a los familiares. Como habíamos mencionado, gracias a la general Víctor Herrera, comandante del Distrito Metropolitano de Quito. Y es que aquí hay un ambiente de tensión. Hay familiares, amigos, de las personas privadas de la libertad que están buscando explicaciones. Ellos quieren saber cuál es el estado de salud de sus familiares. Vamos a conversar con uno de ellos. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches. Preocupados por los incidentes. Sí, señorita. Muy buenas noches. Estamos preocupados y no sabemos cómo está la situación. Queremos saber cuántos. Y que saben. Totalización. Ya sabemos, pero lamentablemente los nombres que queremos saber y el pavillón que pasó. Entonces, justamente estamos desesperados aquí, señorita. Y eso nos queremos. Exigimos, pues, que nos dé la información definitiva. Así es. Ellos habían mencionado fuera de cámaras que incluso habían estado esperando ya por tres, cuatro, cinco horas mayores explicaciones, mayores detalles sobre sus familiares. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Ustedes también esperan información. Buenas noches. ¿Ustedes también esperan información? Sí, sí, sí. Mucho, mucho. Así es. Hay algunos familiares que están desesperados, que ellos dicen que esperan una información por parte de las autoridades. Buenas noches. Mire, buenas noches. Hablando con todo respeto, yo no le entiendo a los militares desde la costa. ¿Por qué les trajeron acá a los chioneros? Si es que ellos son de la costa y vienen acá a meterse galica. ¿A ustedes les dijeron ya cuál es la lista? ¿Les tienen aquí esperando? No, no, porque yo me enteré a la noche de la noche y llegué del trabajo a la casa y vio la atención. Ahí me informo que aquí ha habido este problema. ¿Aquí hay un familiar suyo? Sí, aquí hay un familiar mío que desgraciadamente no sabemos nada. No sé ni qué puede estar mal o estar bien. La verdad que no será. No me preocupo porque no sabemos nada. Ojalá los morren. ¿Ustedes también tienen un familiar aquí? Sí, la verdad, sí, señorita. Lo que les pedimos es un poquito de respeto. Ya padres e hijos que necesitan un poco de respeto que informen. Que aquí saben que todo es corrupto porque no les... ¿A cuánto tiempo ya están esperando? Estamos, bueno, nos enteramos a las seis de la mañana, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué no salen a visitar? ¿Por qué no la dan? ¿Por qué esconden lo que trajeron hoy a las cuatro de la tarde? Llegaron dieciocho mafiosos y por eso fue el problema. Yo estuve aquí a las ocho, a las cuatro de la tarde. Tenía que haber salido un chico preso que era solo por alimentos. Y aquí vean lo que es... ¿Su familiar está por alimentos? Sí, entonces es la corrupción la que hay aquí. Porque si hubiera plata por medio, seguro que lo hubiesen mandado antes todavía. Bueno, la gente aquí también está desesperada, está buscando respuestas, está esperando algún pronunciamiento. Ellos han mencionado que han permanecido aquí durante algunas horas a la espera de que alguien salga, de que alguna autoridad salga y les dé las listas oficiales. ¿Qué pasó con sus familiares? Si están heridos, tal vez, o si es que forman parte de esta lamentable cifra de fallecidos. Hemos podido observar como algunas madres de familia también aquí se han desmayado. Están muy preocupadas sobre esta situación. Nosotros nos vamos a quedar aquí a la espera de algún pronunciamiento de alguna autoridad. Mientras tanto, volvemos a Estudios Centrales. María Fernanda, amigos televidentes, buenas noches. Buenas noches, Marilyn. Gracias por traernos esa información de última hora. Estaremos pendiente de lo que ocurre en el centro carcelario de El Inca. Y ahora nos vamos hasta el puerto principal. A esta hora nos vamos a enlazar con nuestro compañero Julio César Saona, quien se encuentra en los exteriores de la penitenciaría del litoral, donde esta tarde también se registraron nuevos enfrentamientos entre los internos. Julio César, adelante. Con tu informe, te escuchamos con atención. María Fernanda, un gusto saludarte a ti y a toda la capital, así como al Ecuador entero. Nosotros desde la ciudad de Guayaquil, específicamente en la penitenciaría del litoral, donde pasadas las dos de la tarde se escucharon varias detonaciones al interior justamente de este recinto carcelario. Distintas personas llegaron hasta este punto, sobre todo los familiares de los privados de la libertad, para más que nada tener información respecto a sus, como ya les dije, parientes, familiares que están acá adentro. Pues no, se informaron por medio de redes sociales, por distintas canales de, más que nada, medios de comunicación, para poder tener en claro qué es lo que había pasado. Nosotros les hemos preparado un informe respecto a lo que ocurrió durante horas de la tarde, acá en la penitenciaría del litoral, a inicios de esta semana. El sonido de las detonaciones alarmó a los familiares y personas que se encontraban en los exteriores de la penitenciaría del litoral en Guayaquil. Esto angustió a aquellos que esperaban pacientemente información sobre sus parientes. Pasadas las dos de la tarde, este hecho se dio entre los PPLs de dos pabellones. Inmediatamente se movilizaron elementos de la policía y fuerzas armadas para aplacar la situación. El proceso pudo ser controlado por la autoridad de seguridad, pero esto dejó intranquilos a los familiares. Lo que sí ocurría era el ingreso de más y más elementos de las Fuerzas Armadas. Decían hace vehículos llegaban al lugar para evitar más incidentes. Todos se informan afuera. Todos se informan afuera. ¿Respecto a los hechos violentos también se informan afuera? A veces sí, a veces no. ¿Cómo usted se entera? En las redes sociales, en todo el momento, están comunicándose con sus familiares. ¿Quiénes pueden? Por ejemplo, los incidentes. No, yo me enteré aquí. Las autoridades encargadas de la penitenciaría no se pronunciaron, pero, pasadas las horas, la calma regresó al lugar, al parecer sin novedades. ¿Asustado? ¿Qué mapo? ¿Asustado por las balaceras que hay? ¿Hoy día hubo balaceras? Sí, ahora tarde. Informó Julio César Sabona. Bien, hay que recalcar una cosa importante, y es que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, pues, hasta el cierre de lo que fue el informe que nosotros elaboramos, pues, no se había manifestado. Solamente había confirmado por chats que se habían dado, justamente, algunos incidentes dentro de lo que es este recinto carcelario. Y otra cosa importante es que, pese a que ya son más de las 10 de la noche, por acá, lógicamente, pues, todavía vemos movimiento vehicular acá en esta zona, debido a que está ubicada la penitenciaría del litoral en una de las vías principales. Estamos en la vía Downle, una de las vías que conecta mayormente con otros puntos del Ecuador, de otras provincias, y por ello todavía vemos quizás un poquito más el flujo vehicular, y el toque de queda, pues, más que nada se da dentro de lo que son las ciudades, tanto de Guayaquil, Daule, San Borondón, y las demás que pertenecen a la provincia del Guayas. Es la información que tenemos hasta esta hora, María Fernanda, tú tienes más información desde Estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Julio César, muchísimas gracias. Esperamos que en las próximas horas haya más información por parte de las autoridades. Es importante aquello. Ahora les contamos que el SNI confirmó este lunes que dos privados de libertad se fugaron de la cárcel El Rodeo de Manaví. El titular del centro carcelario ya habría colocado la denuncia respectiva debido a la evasión ejecutada por los reclusos. Según se conoce, quienes se fugaron no pertenecerían al grupo de reos trasladados desde la penitenciaría de la ciudad de Guayaquil. Un nuevo atentado se registró en una unidad policial ubicada en el oeste del puerto principal. Los uniformados que se encontraban en el lugar repelieron el ataque e hirieron a dos personas que por el momento son consideradas como sospechosas. Luego de tres días de relativa calma, ocurrió lo que todos temían, pero muchos veían venir. Una unidad de policía comunitaria ubicada en la ciudadela Bellavista, en Guayaquil, fue blanco de un nuevo atentado. En esta ocasión, sujetos a bordo de un auto blanco, realizaron disparos en el lugar. De acuerdo a los indicios encontrados, existen dos disparos en contra de la UPC acá, los cuales están en un vehículo civil de propiedad de un servidor policial y el otro en un Kia Cerato de tipo patrullero de la Policía Nacional. Afortunadamente, los proyectiles no alcanzaron a los cuatro uniformados que se encontraban dentro de las instalaciones. Luego, al salir, se percataron de la actitud sospechosa de tres hombres dentro de un carro blanco, a quienes atacaron haciendo uso de sus armas de dotación. ¿Por qué los agentes disparan contra ellos? Porque lo ven con características sospechosas, hacen movimientos inusuales, abren la puerta, arrojan objetos. ¿Esto fue qué tiempo después de los disparos? Fue inmediatamente a los disparos, segundos, minutos. ¿Fueron los responsables? Eso no le podría aseverar, están como sospechosos. Las unidades investigativas están realizando ya las indagaciones. Estamos en el proceso investigativo porque, recordá, antes de un vehículo anterior hace detonaciones, después viene este otro vehículo, genera, obviamente, lanzamiento de objetos que usted sabe que la policía en este momento, al estar en alerta máxima, pues, obviamente, y ya hemos sido atacados con explosivos, hemos sido atacados, obviamente, con munición, policías han muerto, 29 heridos, obviamente que tenemos que dar las respuestas inmediatas. Los ocupantes del auto fueron identificados como Douglas B., de 40 años, sargento de la marina en servicio activo, presenta un disparo en el tobillo derecho. Stalin B., de 38 años, marino mercante, cuenta con hematomas en los ojos. Y Jonathan N., de nacionalidad colombiana, fue alcanzado por un proyectil en el muslo izquierdo. Con STAM suman 12 las unidades policiales que han sufrido atentados en los últimos seis días en la provincia del Guayas. Las UPCs ya perdieron, al menos en estos territorios, perdieron su modelo de gestión. Eso ya no sirve. Hoy tenemos que hablar de cuarteles intermedios, en donde efectivamente tengamos el posicionamiento de entre 200 y 400 policías que se tomen el territorio, porque también aseguremos la seguridad de nuestros policías. Informó Jorge Salazar. La Policía Nacional realizó más de 700 operativos en Esmeraldas, esto a propósito del estado de excepción. Se incautó armas, municiones y droga. Los uniformados ingresaron a zonas de dominio de las organizaciones delictivas. El estado de excepción rige en Esmeraldas y por eso la fuerza pública, con sus efectivos, ingresó a aquellos lugares donde están las marcas de esas organizaciones. Hasta allí entraron los uniformados, hicieron varias capturas. Espósalo, espósalo ya. En medio del temor de la gente, actuaron los gendarmes. Tenían que dar con quienes, al parecer, operan al margen de la ley. Operativos que dieron resultados durante este último fin de semana. La Policía Nacional ha realizado 709 operativos. Hemos tenido 48 detenidos. Se han decomisado 12 armas de fuego. Se han retirado también 20 armas blancas y se han incautado 171 municiones. Decomisaron motocicletas, retenido 11 vehículos, además de droga. Y se han incautado 89 mil 888 gramos de diferentes sustancias alcaloides. Esmeraldas es una de las zonas de preocupación para el gobierno, pues allí los tentáculos del crimen organizado y la presencia de grupos armados han causado zozobra en quienes residen allí. Los sicarios, las extorsiones y las balaceras es lo que se pretende frenar con un estado de excepción. Llevamos en el año 440 homicidios. Informó Marilín Jaramillo. Al menos 10.000 municiones se han decomisado en lo que va del año en la frontera con el Perú, que según información de inteligencia de la Policía Nacional, buena parte es utilizada por las organizaciones delictivas y enviadas a las cárceles del Ecuador. La penitenciaría del litoral se convirtió en un campo de guerra. Era fuego cruzado entre algunos PPL y las unidades tácticas de la Policía Nacional, además de militares. Y se abre nuevamente la interrogante sobre el armamento y las municiones que obtienen los reos. Pues luego del último enfrentamiento por la reubicación de internos, el SNAI decomisó al menos 1.831 municiones, 12 alimentadoras y 8 armas de fuego entre largas y cortas, que en su mayoría las autoridades ya saben de dónde provienen. Con un seguimiento de las municiones damos cuenta que la mayor parte de municiones vienen de la frontera sur, es decir, del vecino país de Perú. Dos armas tipo fusil, cuatro alimentadoras para fusil, tres forros chaleco balísticos, 19 bultos en el cual tenía municiones. Estuvimos en un operativo ejecutado por las Fuerzas Armadas en Guaquillas, frontera con Perú, donde constatamos que existe un incremento en el decomiso de provisiones utilizadas por las organizaciones criminales. En lo que va del año se han incautado al menos 10.000 municiones de distinto calibre, 28 kilos de droga y cuatro armas de fuego. Bueno, uno de los principales problemas que se podría decir que se tiene es que Perú tiene libre porte de armas. Eso faculta para que gran cantidad de armas, municiones y explosivos ingresen a través de la frontera con Perú hacia el Ecuador, incluido en las mercaderías de tráfico común, como son productos perecibles, productos de primera necesidad, e inclusive electrodomésticos, ahí viene también inmerso el tema de las armas. El comandante subrogante de la zona 8 señala que la empresa que abastece a las Fuerzas Armadas y la Policía de Perú de Armamento está siendo investigada por posibles fugas de los objetos que llegan a manos del crimen organizado transnacional. Y con qué facilidad ingresan al país. Eso es lo que nos ocasiona problemas directamente en las ciudades donde nosotros tenemos una gran cantidad de afluencia de personas. Entonces sí sería factible que permeabilizar justamente esa frontera. Para eso falta inversión. Por ejemplo, se está gestionando la compra de drones y la reactivación de ocho destacamentos que se encuentran en la Reserva Ecológica Arenillas. Bueno, estas organizaciones tienen gran cantidad de campaneros que les llamamos, que operan a través de motocicletas y con radios, porque todo este sector no existe señal de telefonía celular. Eso hace que mientras nosotros estamos ejecutando algún tipo de control, los delincuentes sepan las actividades que estamos haciendo y reduzcan sus operaciones. Atención, armamento y munición de Israel y Estados Unidos podría utilizar el gobierno nacional para enfrentar al crimen organizado. La adquisición se la podría hacer de estado a estado o vía régimen especial para agilitar el proceso. A puerta cerrada, en el Ministerio de Defensa se coordinan acciones para la adquisición de armamento y munición de alto calibre, que permita hacerle frente en igualdad de condiciones al crimen organizado. Porque efectivamente hemos sido atacados con munición de alto calibre, de .223, de .564, de 9 milímetros. Entonces tenemos que tener también esos niveles de respuesta. Y la policía a nivel nacional estamos en alerta máxima. Se trata de mesas conjuntas entre las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que buscan la mejor opción con Israel y Estados Unidos para bajo la modalidad de estado a estado y vía régimen especial efectuar la compra. Esto primero genera dos temas, ¿no? Absoluta transparencia porque es directamente de estado a estado. Evitamos cualquier nivel intermediario, puede ser inclusive mejorar los precios y sobre todo de manera rápida. Y lo que no pueda hacerse de estado a estado, vía decreto ejecutivo, emergencia y se hace régimen especial. Por lo tanto, eso es lo que estamos haciendo. El secretario de Estado, Juan Zapata, reconoce que a pesar de la buena voluntad del régimen, el trámite de negociación será un obstáculo. Lastimosamente usted sabe que todo proceso, por más corto que sea, lleva un tiempo. Más o menos eso le iba a preguntar. ¿Con Estados Unidos, Israel, para cuándo ya se... Nosotros estamos generando proyecciones para que lo primero sea el primer trimestre del 2023 y ya estemos prácticamente con todos los requerimientos quizás al primer semestre del 2023. Eso no quiere decir que se quedarán cruzados de brazos. Pero hay cosas que ya se los van entregando, por ejemplo, los 13 millones de Guayaquil. Ya los 127 patrulleros y buses están entregados y nos entregarán la tercera semana de noviembre las 400 motos, pero también nos entregan en partes. Creo que la primera parte son 85 motos. Es decir, hemos comprado también 120 vehículos para inteligencia que ya se están recibiendo. Es decir, lo que podamos ya hacerlo de manera inmediata se lo está haciendo. Adicionalmente, el gobierno nacional tiene en marcha 28 millones de dólares para uniformes y 36 para chalecos, cintos y equipamiento básico. Con 120 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional condenó los atentados y exhortó al gobierno a cumplir con un plan de acción para combatir el crimen organizado. Además, solicitan el detalle del presupuesto destinado para la seguridad. El Pleno de la Asamblea Nacional condenó los atentados y la violencia perpetrada por el crimen organizado y aprobó una resolución con 17 puntos a tratar. Una de ellas brinda todo su respaldo a la policía, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria. Se convoca a una gran cruzada por la depuración y la reestructuración institucional. El crimen se ha infiltrado en muchas instituciones y que tienen que ser depuradas. ¿Cómo vamos a combatir al crimen si dentro de nuestras instituciones están cómplices que alertan sobre las acciones que estas instituciones pueden llevar adelante? La Asamblea condenó que se pretenda reducir el presupuesto a la seguridad y da 15 días al gobierno para que se presente a detalle en qué se ha invertido el dinero destinado a esta área. Es un problema de recursos, de inversión. Los carros que tiene la policía, por el amor de Dios, ya cumplieron su vida útil, ya no sirven. El armamento que tiene la policía es obsoleto frente al que tienen los delincuentes. Los delincuentes tienen metralladoras, los policías tienen pistolas, o sea, si no vamos a poder combatir la delincuencia. Los chalecos antibalas, es decir, no ha habido inversión en la policía y nos preocupa que en el presupuesto el próximo año tampoco vemos inversión para equipar a la Policía Nacional. Además, se da 30 días a la administración de Guillermo Lazo para que presente un plan de acción para enfrentar la violencia. Esto mientras un grupo de 15 asambleístas se autoconvocó y aseguró que investigarán los casos de narcopolíticos. Ya vamos a ver en esta asamblea quiénes son los amigos, los aliados, los delincuentes. La policía tiene que darnos los nombres, la embajada americana tenemos que pedirle que nos diga quiénes son. Mientras que desde el Partido Social Cristiano se insiste en el porte de armas. La iniciativa social cristiana para que se discuta la tenencia y el porte de armas, por fin, por fin, luego de tres años, se trata hoy en la Comisión de Seguridad. El debate del porte y tenencia de armas arrancará esta semana en la Comisión de Seguridad de la Asamblea, informó Valeria Navarro. La ley del uso legítimo de la fuerza se aplica por primera vez en el estado de excepción vigente en la provincia de Esmeraldas, Guayas y Santo Domingo de los Áchilas. Sin embargo, sobre su efectividad existen varias versiones. La ley del uso legítimo de la fuerza está en vigencia. La misma permite a los policías responder contra la delincuencia usando su armamento en caso de que la vida de terceros o la del uniformado esté en riesgo. Pero, a decir del ministro del Interior, Juan Zapata, esta norma aún tiene limitantes. Muchas, muchas, muchas personas creen que es lo mejor que se hizo. Señores, pregunten al policía que esté en el territorio. Esa ley no nos ayuda. Para el asambleísta del oficialismo Javier Pinto, la ley dejó un vacío que con un sistema judicial corrupto aún siembra desconfianza por parte de los uniformados. La ley dice que se le sugiere al juez, porque obviamente nosotros no podemos dar la sentencia, pero se le sugiere al juez de que la primera opción sea de que el uniformado se defiende en libertad. Pero no cierra las otras opciones. ¿Eso qué quiere decir? Que el juez, dependiendo qué tipo de juez sea, porque también ahí nos han demostrado muchos jueces que están del lado de la delincuencia, y no del lado de la Policía Nacional y de los ecuatorianos, podría nuevamente encarcelar a un policía por cumplir su trabajo. Y claro, ese es el temor que todavía tienen los policías. Pero la norma también ha dado resultados en el último estado de excepción con la participación de las Fuerzas Armadas en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo. Las Fuerzas Armadas pueden ingresar a los centros penitenciarios y hacer las requisas, y es justamente lo que hicieron hace pocos días y decomisaron gran cantidad de armas, gran cantidad de municiones. Pero fuera del estado de excepción, las facultades de las Fuerzas Armadas se reducen a controles y requisas, algo que limita su presencia. Sin embargo, la colaboración de los militares contra el crimen organizado es un tema que volverá a debate a la Asamblea. Después de que la Corte Constitucional ha pasado esa pregunta, que era una de las preguntas que presentó el Ejecutivo, la pasó hoy a la cancha de la Asamblea Nacional como reforma parcial a la Constitución, y claro, hoy nosotros tenemos que volver a debatir si las Fuerzas Armadas deben o no colaborar con la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común. Informó Valeria Navarro. Más adelante, un video registró cómo un sujeto armado llegó hasta una licorería con un arma en mano, con el fin de amedrentar a las personas que allí atienden. Las autoridades confirmaron que se trata de un miembro activo de la Policía Nacional. Los detalles en breves minutos. Como lo anunciamos, un video registró cómo un sujeto armado llegó hasta una licorería con un arma en mano, con el fin de amedrentar a las personas que allí atiende. Esto ocurrió al sur de la capital y las autoridades confirmaron que el protagonista de los hechos es un miembro de la Policía Nacional en servicio activo. El video que capta el violento hecho dura alrededor de dos minutos. Aquí se observa cómo este sujeto con un arma en mano llega hasta esta licorería alrededor de las 4 y 30 de la mañana. Es aquí cuando se observa cómo este apunta directamente a quien allí está atendiendo. Parecería ser que algo pide. Se toma el tiempo incluso para dejar su arma mientras hace su pedido. Y eso no es lo peor, sino que mire, mire la tranquilidad que tiene hasta para revisar su celular. Parece ser que nada le importa. Y menos siquiera que esta cámara está grabando todo su accionar. Ocurrió en el sector del Eastwood, al sur de Quito. Hasta el lugar llegamos y por miedo o capaz vergüenza, los afectados no quisieron hablar. Sin embargo, este vecino fue quien vio absolutamente todo. Justamente venía así y con la pistola, pues aquí. Una pistola más o menos de este porte, así. Entonces, yo pensé de que este señor venía justamente pues a la licorería. Venía esa a comprar y para que no le roben, pues este señor estaba con esa pistola. Yo supe, yo supe que después de esos dos que han sido policías. Y sí, esa era todavía la novedad más grave, pues entre rumores corría que el artista de esta historia era un uniformado de la Policía Nacional y en servicio activo. Algo que más tarde fue confirmado por las mismas autoridades. Se tuvo conocimiento que se trataba de un servidor policial en servicio activo, perteneciente al servicio de migración. El mismo que estuvo trabajando hasta las 18 horas en el lugar y posterior salió Franco. Y a esto, a esto hay que sumarle que el individuo no estuvo en sus cinco sentidos. Esta persona presentaba litosis alcohólica, es decir, estaba bajo efectos de licor. Los vecinos de este sector cuentan que esta no es la primera vez que en esta zona hechos así se dan, pues ya a tempranas horas se guardan, dicen, para no ser víctimas de la delincuencia. Aquí unos señores vinieron en una moto y con mi hija nos asaltaron, bajaron agresivamente ya con el cuchillo, con intenciones de clavar. Hace un mes le dispararon aquí en la esquina de la farmacia a un señor en el brazo por robarle un dinero que traía del banco. ¿Y qué pasó con el protagonista de estos hechos, dirá usted? El uniformado que tenía su arma para salvar vidas, pero que hizo un mal uso de la misma, él ahora está puesto a órdenes de las autoridades competentes y esperando las respectivas sanciones. La Policía Nacional no va a dar ningún paso a este tipo de inconductas y vamos a mantener cero tolerancias a inconductas que manchen el nombre de la institución. En el centro occidente de Quito, días atrás, una mujer fue asesinada presuntamente por su propio hermano. El cuerpo la abandonó en un callejón. El sospechoso fue capturado por agentes de la dinasera. Aunque no quieren salir al público, tras cámaras, los vecinos del sector de las casas dijeron estar asustados por la descomposición social. El cuerpo de una mujer fue encontrado en este pasaje. A la revisión en el sitio verificaron heridas de arma blanca. El cadáver estaba envuelto en fundas plásticas de color negro. La verdad es preocupante. No se puede estar con seguridad en las casas ni la comuna. En primera instancia creyeron que se trató de un hecho delictivo. Pero conforme iban pasando las horas, esa teoría fue desvaneciéndose. La dura realidad llegó y como testigo tuvo a las paredes de la casa donde vivía la víctima con su familia y un hermano. Este último sería el presunto responsable del crimen. El lugar inicial, la escena primaria en donde se cometió este crimen fue al interior de un inmueble. Lastimosamente aquí es la consecuencia de un problema intrafamiliar. La mujer de 37 años de edad fue asesinada con 15 puñaladas. Además, el criminal lo asfixió. Lo más difícil de creer supuestamente sería su propio hermano de sangre, el autor del hecho, quien luego de acabar con la vida de su hermana lo envolvió con plástico y lo cargó al hombro para dejarla en un callejón. Tanto la víctima como su hermano, que sería el victimario, habían tenido problemas anteriores motivados por un presunto acoso a las hijas de la hoyoxisa. Una cámara de seguridad fue testigo mudo de cómo el sospechoso de 30 años de edad al hombro cargó el cadáver de su hermana y caminó en sentido norte-sur por la avenida Mariscal Sucre. El sujeto fue detenido cuando andaba por una calle del norte de Quito. Cuenta con prisión preventiva. Está acusado del presunto delito de asesinato. Este hecho delictivo se conoce que una vez que el esposo de la hoyoxisa sale a laborar, se queda la víctima al interior del inmueble. En ese instante es aprovechado por su hermano para provocar el deceso. Mientras en el callejón un ramo de flores custodia el alma bendita de la madre, esposa e hija, que la obligaron a partir de este mundo justo el Día de los Santos Difuntos. En Quito informó Iván Casamen. Asaltos a plena luz del día a bordo de vehículos son captados por cámaras de seguridad en el barrio Puertas del Sol, al norte de Quito. Los moradores denuncian que estos delitos bajo este modus operandi se reportan a diario. El último incidente son cuatro. Los tres que le asaltan le golpean al señor y el otro que conduce el vehículo. Y no tiene esa... ni siquiera se fijan que hay cámaras que le están observando y todo, y actúan como si nada. Menos de un minuto les tomó despojarlo de todas sus pertenencias. Ocurrió sobre la calle de las Azaleas, en el barrio Puertas del Sol, al norte de Quito. A pocos pasos de este hecho, de igual forma, una cámara de seguridad del sector captó otro asalto similar. También a las seis de la mañana. Esta vez el delincuente se baja de un taxi y sorprende a un transeúnte. Le robaron justo en este sitio mismo a un señor, vinieron en un taxi. Viendo que estaba el señor parado a este lado de la vía, le asaltaron. Los moradores aterrados por la creciente ola delictiva prefieren guardar su identidad. Pero sí denuncian que bajo este modus operandi, cada día son más frecuentes los asaltos. Se focalizan en esta calle los robos. Tanto a las personas, a los vecinos que en la mañana van a sus trabajos, a los colegios. Incluso aseguran que gran parte de las viviendas de esta zona han sido afectadas. Yo diría que prácticamente ya todas las viviendas, nosotros fuimos los últimos, ¿no? Que hace más o menos aproximadamente dos semanas también tuvimos esta desagradable visita de estas personas, ¿no? Entonces... Justo acá en el conjunto también hubo que se habían entrado ladrones, habían ido sacándose las cosas de la casa. Eso sin contar que ni en el transporte público pueden estar tranquilos. Por aquí cruza la línea de buses Guadalajara, el bus que viene desde Ollacoto hasta el Comité del Pueblo. Es donde los buses verdes. Y en varias ocasiones han sido asaltados. Dicen que los patrullajes son muy esporádicos, por ello demandan mayor control. Esporádicamente y pasan rápido, ¿no? No van a ser despacio, como que atentos, de alerta de lo que puede estar ocurriendo. Pero... Pasan, pero no basta con eso. En Quito informó Adriana Rojas. En el redondel de Ciudad Bicentenario, agentes de la Policía Preventiva impidieron un eventual suicidio. Un hombre de 28 años de edad buscó saltar al vacío. Problemas económicos y familiares estarían entre los motivos. Era cerca de la medianoche cuando los uniformados fueron alertados de la presencia en el filo de las barandas del puente que cruza el río Monjas a la altura del redondel de Ciudad Bicentenario de un hombre con las intenciones de saltar cerca de 60 metros. Los policías llegaron y lograron evitar que el angustiado cristiano termine con su existencia. Lo que nosotros arribamos al lugar se encontraba ya sentado aquí en lo que son los tubos, ya con vista para el precipicio. Entonces, el señor lo que nos supo manifestar y se puso un poco a llorar, que tuvo problemas familiares. Al ver a los servidores policiales y los pocos vecinos que salieron, como que lo ofensó dos veces y bajó de las barandas. Aparentemente tenía aliento a licor. Al jefe policial le comentó que el trabajo está malo y lo que gana no le alcanza para pasar la mensualidad a sus dos hijos. Mediante técnicas de verbalización se hizo que esa persona desista de lo que intentaba realizar, que es atentar contra su vida. Para rematar el drama, tuvo un percance de tránsito, que la motocicleta, su herramienta de trabajo, está averiada a eso, que está solo, que la familia vive en provincia, que en un momento buscó acabar con sus problemas terrenales. Problemas familiares, temas económicos. Lo importante es que se logró salvar una vida. Ese no es el único caso que la policía atiende. En el sector han sido varios los eventos autolíticos, pero afortunadamente hasta el momento todos han quedado en intentos. En Quito informó Iván Casamen. Inició el censo presencial Ecuador 2022. ¿Qué sucederá con las provincias de Emeraldas, Guayas y Santo Domingo, que se mantienen en estado de excepción? Les contamos. Inició el censo presencial Ecuador 2022 en el país. Sin embargo, aquellas zonas conflictivas de Emeraldas, Guayas y Santo Domingo de los Sáchilas deberán esperar unos días más la llegada de los censistas hasta que las autoridades lo consideren prudente. Son cerca de 18 mil censistas quienes recorrerán el país hasta el próximo 18 de diciembre. Estarán identificados con chalecos azules, además de gorras azules o amarillas. Y tendrán una credencial que en la parte de atrás tiene un código QR. Usted lo podrá escanear y así evitar entregar información a personas equivocadas. Según las indicaciones que nos unitaron, es prohibido ingresar al domicilio de la persona. Entonces las entrevistas tienen que ser 100% fuera del hogar. Estamos listos, hemos tenido una buena capacitación, una capacitación prácticamente de un mes y los supervisores también una capacitación aparte para poder solventar cualquier duda de los censistas. Para conocer en qué fechas estarán en su sector, existen varios canales habilitados. Ingresen a www.censoecuador.gov.ec. Hay una pestaña que se llama Ubícanos y en esa pestaña se despliega el mapa del Ecuador. Dentro del mapa del Ecuador, ustedes pueden seleccionar la provincia y el cantón y la parroquia donde ustedes residen y con el mouse pueden seleccionar el territorio y le va a dar un mensaje de la fecha a partir del cual el censo llegará a su vivienda. En ciertos territorios del país, los censistas irán acompañados de policías y militares. Usted antes de abrir la puerta al censista exija que el censista le indique su credencial y antes de entrar con la entrevista, mande un mensaje al WhatsApp o llame al 1-800-0808 y con ello nuestro sistema va a validar que efectivamente se trate de un censista. Sin embargo, en Esmeraldas, Guayas y Santo Domingo de los Sáchilas existirá otro procedimiento debido al estado de excepción. Lo que hemos hecho es reagendar o replanificar estas zonas hasta que las condiciones y la mesa de seguridad liderada por el Ministerio del Interior así nos autorice. Muchas personas no efectuaron el censo en línea y esperan al personal del INEQ. Que lleguen a mi casa, esperándoles. Obviamente, por lo que nos informamos, que tienen que tener el carnet, que tienen que tener obviamente las chompas y podemos averiguar por línea también si es que son realmente ellos. Entonces, vamos a estar seguros de que sean las personas que van a hacer el censo para poder abrir y dar la información que necesitan. Cualquier duda de las visitas, usted la puede reportar a la línea 099-29-58-16-4. Las autoridades aseguraron que estará habilitada siempre. Informó Sofía Vintimilla. En lo más destacado del acontecer internacional en Perú, parte del Congreso pidió que el presidente Pedro Castillo sea inhabilitado durante cinco años por haber declarado que su país podría facilitar una salida al mar para Bolivia. En este marco, miles de ciudadanos anunciaron una marcha contra el mandatario peruano en los próximos días. Se trata de un informe legislativo que pidió que el primer mandatario peruano, Pedro Castillo, sea inhabilitado durante cinco años y acusado por la presunta comisión del delito de traición a la patria por haber declarado que su país podría facilitar una salida al mar para Bolivia. Las declaraciones del presidente de la República marcan realmente el inicio de un procedimiento formal. No obstante, el presidente Pedro Castillo, una vez más, se mantiene en esta posición. Los enemigos del cambio pretenden doblegarnos hoy con falsas acusaciones para que renunciemos a nuestra voluntad de cambio. Aunque por el momento la sesión está suspendida, se espera que la votación se realice este martes o miércoles. Tras el tenso momento que vive Perú y luego de que miles de ciudadanos marcharon el pasado 5 de noviembre, en la denominada movilización reacción a Perú en contra del gobierno del presidente Pedro Castillo, se anunció una segunda convocatoria y esta vez para el próximo 20 de noviembre. Una marcha multitudinaria, una marcha gloriosa, en donde los peruanos le dijeron fuera.